Hola, mi nombre es Francisco Esperoni, soy secretario académico en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. En sintonía con las medidas decretadas por el Gobierno Nacional, hemos suspendido todas las actividades presenciales de la Facultad y estamos implementando distintas estrategias de educación a distancia. Por ejemplo, el uso de cátedras virtuales, videos que se suben a YouTube, audios que van a otras redes sociales, una aplicación que se llama Zoom que permite interacción en tiempo real entre estudiantes y docentes, y también exámenes orales a través de videollamadas. Esto significa un gran esfuerzo por parte de nuestros docentes porque todas nuestras asignaturas son presenciales y si bien algunas materias ya usaban recursos virtuales o a distancia como ampliación del aula, pasar a un sistema completamente a distancia implica un gran desafío. Hay que adaptar los materiales, ser mucho más explícito con las consignas y realizar otras acciones que permitan o garanticen la adherencia de los estudiantes a los cursos. Por ejemplo, en ese sentido, hemos abierto una cátedra virtual en que los docentes participan como estudiantes y reciben asesoramiento sobre el uso de estas herramientas. Se llama TICS en Exactis. Consideramos que todos estos esfuerzos van a rendir sus frutos y vamos a poder durante el primer cuatrimestre sostener los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!